Muy buenas gente, aquí Mau y os traigo otro juego corto y barato en el que conseguiremos rápidamente todos los trofeos. Con este en particular tardaremos alrededor de 5 minutos en conseguirlo y ahora mismo cuesta unos 90 céntimos. Pues bien, en este caso lo que debemos hacer es conseguir disparar a los objetos hasta conseguir un total de 1000 puntos y haber superado el nivel 7. Podéis probar a hacerlo de manera normal para ver hasta donde llegáis, pero si queréis la manera fácil y tardar unos 5 minutillos, lo que debéis hacer es simplemente mantener pulsado el botón de la cruceta abajo mientras iniciéis una partida en el menú principal. Esto hará que os atraviesen todos los objetos y seáis invencibles. Ahora simplemente seguid disparando hasta conseguir todos los trofeos y por consiguiente el platino. Espero que os sirva de ayuda, si queréis más contenido de este tipo dejad un comentario y suscribiros para más. Pasad un buen día y nos vemos en la siguiente guía. Chau! ¡Suscríbete!